Niña, tú me encantas, cantas Ya no sé cómo explicarlo, pero me haces falta, falta, falta Tú eres dulce como Fanta, Fanta Si te digo que te amo, dime que me amas Lady, dímelo Baby, solo dame tu amor Baby, solo dímelo Baby, solo quiero tu amor Te matan tus besos, bebé Uno bien seguido, de tres Con esa carita me quita el estrés Por como tú eres, tienes un 10 Tú me tienes loco Quiero de ti un poco Regalame un beso Te regalo el mundo Niña, tú me encantas, cantas Ya no sé cómo explicarlo, pero me haces falta, falta, falta Tú eres dulce como Fanta, si te digo que te amo, dime que me amas Lady, dímelo Baby, solo dame tu amor Baby, solo dímelo Baby, solo dímelo Baby, solo quiero tu amor Baby, solo dímelo Boys, danach